Policía, el hombre, la policía, la policía, los kirchner, los géneros metal, la puta que nos parió A mí las calles me dicen que me falla, ya las maneras me son totalmente incomodas Me he convencido de que soy un siniestro, con los trasillos, las tardes me hablan ¡Cuida la secuencia! Serán las putas la mejor propaganda, que los vecinos al final te lo cogen ¡Cuida la secuencia! ¡Cuida la secuencia! ¡Cuida la secuencia! ¡Gracias!